¿Qué haríamos sin nuestras madres? Y para ser madre hay un proceso, ¿sí o no? Y de eso vamos a compartir en esta mañana Yo te invito a que cierres tus ojos Pongas la mano en tu corazón Y diles Señor, recibo la palabra Porque tu palabra, Señor, nunca se vuelve vacía Siente el impacto a mi corazón, a mi mente y a mi vida, Padre Por eso hoy dispongo mi corazón, mi mente A escuchar, Señor, tu preciosa palabra En el nombre de Jesús, Amén Amén Yo los invito, mis hermanos, a ir allí a Filipenses Filipenses, capítulo 1 Versículo 6 Y lo tenemos allí, ¿vale? Yo quiero compartirles de algo El tiempo del gozo Cuando escuchamos gozo es algo pletórico Algo que se regocija, algo que es guay, ¿a que sí? Pero abajo, si se dan cuenta, yo creo que lo tiene Pablo allí Dice proceso Y es que, mi hermano, el proceso debe ser en un tiempo de gozo Gracias Todos los que estamos aquí Les voy a dar un ejemplo Que a mí recién me pasó Cuando decidimos hacer trámites Cuando decidimos realizar un trámite En el ayuntamiento o cualquier sitio Lo primero que escuchamos Dice, bueno, esto es un proceso Entonces, tú haces esto, haces esto Y nos metemos al proceso Y tú vas, lo haces En ese tiempo hay muchas cosas que hacer Muchos trámites, mucho papeleo Muchas idas, venidas, citas Y todo eso, ¿sí o no? Entonces, como que tus nervios Tus ganas de obtener Aquello que estás pidiendo Va comiendo tu corazón Y tus días, y tus horas, y tus minutos, y tus noches Y te quitan suelo ¿Sí o no? Entonces, en ese largo proceso Llega el día de, pum Poner los papeles Dentro de Dentro de El área donde tú estás solicitando algo Y empieza el tiempo de espera Es espera, mi hermano Es espera Y yo hice los trámites Bueno, yo ya soy nacional Hace un cacho Bien, de gente, sí No tanto, pero sí Y cuando Obtuve la nacionalidad Me dijeron que Ibas a registrarla Como todos, supongo En Madrid Y que debía hacer el proceso Para traspasar A vivo Mi partida de nacimiento Los guatemaltecos Tenemos Un plus Que somos hijos adoptivos De España Entonces nuestras nacionalidades Salen mucho más pronto Que las de cualquier otro país Pero entonces yo tenía en cuenta eso Y dije, bueno, será Y un día Ahora que necesitaba yo Arlar los papeles de mis hijos Para ser nacionales Voy y necesitaba El certificado El nacimiento literal Dije yo, mi madre Y mi hermana Lo había sacado Y me había dicho eso Hay que mandar a traerlo Y es un mes Para venir a vivo Pues yo con todo mi papeleo Me preparé Me alisté Y llevé todo Y llevaba hasta el sobre Para que me mandaran Express Y voy al registro civil Y me costó de más Dos días Ir A querer A no querer Y la decisión De ir al registro civil Hasta que un día Llevaba todo el papel En casi todos los días En un bolso Un día dije No señor Hoy voy porque voy No importa Cuánto tiempo No importa Yo voy Y voy Y la chica Yo le he pedido a la damiana Necesito mandar a traer A Madrid En certificado de nacimiento Sí, sí, sí Me dijo Porque tú Me explicó Que tenía que tener un gran mes Y en lo que daba vuelta Me dice Dame tu DNI Y yo le doy el DNI Y dije En el nombre de Jesús Y se lo doy Y la chica Hasta me dijo así Pero dije No lo suelto Si no Primero Declaro Y estaba un chico Arreglando el ordenador Y se da vuelta Pero me dijo Tú sabes que Y me dijo Ya sabes Tú sabes Que esto tarda ahí No es hoy Sí, tú tranquila Y yo En el nombre de Jesús Ahora Señor Tu Espíritu Santo Obra en ese ordenador Pero Y el chico Se me quedaba viendo así Y yo paraba allí Y de repente Va la chica Y yo escuchaba Que hablaba Y hablaba Y yo digo Señor Yo paraba así Señor En pleno Registro civil Y yo Señor Así Y el chico me miraba Y yo hacia ella Y regresa la chica Y me hace así Con mi patea Sin miedo Tres minutos Tres minutos Gloria a Dios Gloria a Dios Y yo volteo A mi sobre De correo express Y dije Señor Así oras tú Amén Así oras tú Porque los procesos Son de Dios Porque Dios Tiene el tiempo Estimado Porque cuando vamos Lo hemos escuchado aquí Y declarado Cuando nosotros Vamos Y ponemos Un pie A donde vamos Estamos declarando Aquí Entra Un hijo de Dios Aquí viene un hijo de Dios No que Dios Te vaya a hacer las cosas fáciles Mi hermano Sino que cuando tú Has recorrido Un camino Has hecho lo que te corresponde Hacer Dios bien Y otra Y hoy quiero hablarte De esos procesos Y es que el proceso No te puede robar La paz No te puede robar El gozo No te puede robar El sueño Filipenses Nos habla allí Pablo nos está hablando De una manera sobrenatural Porque es Ponte a pensar En ese momento Cuando él escribe Y yo digo ¿Cómo Pablo Puede hablar De esa manera? Porque si nos vamos Al capítulo 1 Allí Acompáñame Dice Pablo y Timoteo Siervos de Jesucristo A todos los santos En Cristo Jesús Que están en Filipos Con los obispos Y diáconos Gracias y paz A vosotros De Dios Nuestro Padre Señor Jesucristo Pero mira lo que dice el 3 Doy gracias a Dios Siempre Que me acuerdo de vosotros Siempre En todas mis oraciones Rogando con gozo Y por todos vosotros Por vuestra comunión En el Evangelio O sea que Ellos estaban Ya enganchados Desde el primer día Hasta ahora Estando persuadido De esto Que el que comenzó La buena obra En vosotros El que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día ¿De quién? Proceso Todos En la vida natural Todos pasamos Por un proceso ¿Y qué es proceso? ¿Qué es proceso? Cuando oímos proceso Subrimiento, dolor, angustia No es eso No es eso Dice En el diccionario Proceso es un conjunto O encadenamiento De fenómenos Y yo paré Y dije fenómenos Cuando usted Fenómeno ¿Qué es el nombre? Algo raro De fenómenos Dice Pero los fenómenos Son una manifestación De un orden natural O espiritual Percibidos por el hombre Usted tiene capacidad De percepción Mi hermano Levanta su mano Y le diga Yo tengo capacidad De percepción De claridad Yo tengo la capacidad De percepción Imagínese Y aún más Si estamos hablando Humanamente Que tenemos capacidad De percepción Imagínate Cuando tú le entregas Esto A Dios Cuando tú sujetas Esto A Dios Entonces Esa capacidad De percepción Que tienes Ya humanamente Ya en lo sobrenatural Mi hermano Tú haces un impacto En el mundo En los corazones En las vidas En tu familia Y en todo sitio Que tú estás Es así Porque no es por nosotros Es por Él Es su gracia Sobreviéndose Sobre nosotros Entonces Es esa manifestación De un natural O espiritual Percibido por el hombre Y dice Que va En un conjunto De fenómenos Asociados al ser humano Que se desarrollan Por un tiempo finito O infinito Imagínese O sea Que nos está diciendo Ya El diccionario Que vas a estar En proceso Por mucho tiempo Que toda tu vida Desde que naces Hay un proceso Para tu vida Porque un niño Cuando nace Que tiene que aprender Lo primero que aprende A hacer Es llorar Porque lo primero Que hace un niño Es llorar Y después Tiene que aprender A comer Porque hay que enseñarle A comer Porque no es Que en la que Maravillosa Leas Dice El niño nació Y ya está Comiendo Es mentira Eso se enseña Se aprende El niño tiene que aprender Porque viene De un proceso Donde no De un estado Donde no Tiene Como a mano No matarse Entonces Tiene que aprender Entonces Todos estamos En proceso Un enfermo Necesita ¿Qué? Ser sanado Pero para ser sano Necesita Ir al médico Para ir al médico Necesita una cita Para ir a una cita Necesita Atender el médico Y el médico Le da una receta Y para poder sanar Tiene que tomar Una meditación Si ese enfermo Corta un paso Pues mal no será Porque no tendrá Resultado Entonces Ese es el punto En las claves Del proceso En nuestra vida ¿Y cómo Sabemos nosotros Que estamos en proceso? Dile al hermano Que está al lado ¿Cómo sabes tú Que estás en proceso? Eso es fácil Esa es una de las Respuestas más fáciles Que hay Solo era eso Mis hermanos queridos ¿Cómo sé yo Que estoy en proceso? Eso es fácil Si aceptaste a Jesucristo Automáticamente Dijiste Sí Dijiste Sí Como ayer Con los pastores ¿Verdad? ¿Aceptaste a Deora? Sí Pues se metió A un chico proceso Si aceptaste a Cristo Automáticamente Estás en proceso O sea Todos aquí Están En el camino Todos han recibido A Cristo Todos han recibido Al Señor Como su Salvador Pues automáticamente Pasas a la línea Del proceso Ya estás aquí Mi hermano Eso es fácil De saber Porque Jesús Llama Jesús te va a buscar Y si tú le dices Sí Pasa como cuando Buscó a Mateo Cuando vio a Mateo En la puerta Y le dijo Mateo ven Sígueme Y más adelante En los versículos Más abajo Le dice A los demás Es que los sanos No tienen necesidad De médico Sino los enfermos Le estaba diciendo A ver Porque ellos Estaban criticando ¿Por qué Mateo? Si era un publicano O orador de impuestos Imagínense eso ¿Qué calibre Tenía Mateo? Y le dice Es que los enfermos Necesitan ser sanados Está diciendo Es que Mateo Necesita un proceso Necesita ir al médico Necesita medicación Necesita Y yo Se lo voy a enseñar Cuando Jesús Llama a Simón Y a Andrés Que les dijo Venir en voz de mí Que yo voy a ser Los pescadores de hombres Yo les voy a enseñar Cómo hacerlo Les estaba diciendo Yo necesito Que ustedes Dejen de ver Lo natural A la manera natural De tirar esa red A la manera natural Aún La duda A lanzar la red Porque imagínense Un pescador Hay o no hay Aunque tienen sus puntos Puntos destinados Para tirar las redes Siempre tendrán ellos El a ver Vamos a pescar O no vamos a pescar Pues yo les Jesús les estaba diciendo Yo les voy a enseñar La manera sobrenatural Cómo vosotros Vais a ser pescadores De hombres Cómo vosotros Por vosotros Van a venir los demás Dios aquí también te dice Yo quiero que dejes Lo natural Yo quiero que dejes Lo superficial Y búsquelo de arriba Porque yo te voy a hacer Pescador de hombres Porque yo te voy a llevar Y te voy a poner Y de ahí Vas a sacar cosecha Vas a sacar semilla Pero semilla Para el reino No para nosotros mismos Cuando Jesús te dice Ven a mí Que yo te haré descansar Está diciéndote Que tu forma de vida No es buena Porque usamos este versículo Ven a mí Yo te haré Sí Señor Porque estoy cansado Agoviado Y tú me vas a dar paz No Está diciendo el Señor Ven en vos Me dice Yo quiero descansar Porque estás agobiado Estás afligido Porque no sabes tú Cómo llevar tu propia vida Y necesitas al Espíritu Santo de Dios Que te quiere Amén 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 Porque es un cambio de vida, es un cambio de nuestra forma de ser y eso necesita un giro de 180 grados, de 300, de 500, de lo que sea, para ir por el otro lado. Porque con mi lado no sirve, mi hermano. Porque el lado humano no sirve. ¿Por qué un proceso? Porque lo del mundo no sirve. Y nosotros traemos incrustada esa vida, esa vida mundana, esa vida del mundo, esa vida de llevar mi vida como yo quiero, como yo prefiero, como a mí me gusta, como yo creo. Porque yo tengo el pensamiento humano, por sí tengo el pensamiento del mundo. Por eso necesitamos rendirnos a Dios, por eso necesitamos ver a Dios en cada detalle de nuestra vida. Miramos a Moisés en la palabra, un Moisés, un hebreo salvado, escogido, se acuerda de Moisés, el niño que fue salvado y puesto en una cesta en el río. Y después apareció y fue salvado por la hija del rey. Y que fue instruido y puesto a vivir en lo más alto, con un gran futuro en Egipto, en el palacio. Moisés tuvo que pasar procesos, porque una vez ya maduro, grande, mayor, se dio cuenta de que de donde él venía, de donde él pertenecía, era esclavo. Era esclavo, vivía en esclavitud, vivía en dolor, en sufrimiento. Dice en Éxodo 2, 11 y 12, primero creyó que sus compatriotas entenderían, perdón, que al matar al egipcio, él estaba defendiéndonos a ellos, él iba a ser el libertador, el salvador de ellos. Él se llenó de ira a ver el maltrato humano. Y se le pasó, se le pasó que él podía hacer eso, ir y exterminar a quien estaba maltratando. Y él se le ocurrió que podía ocultarlo, y se le ocurrió que podía taparlo. Pero él, en su pensamiento, él pensó que sus compatriotas, que los hebreos, que aquellos esclavos, iban a levantarse defendiéndolo a él y creyendo que él iba a liberarlos o libertarlos. Pero no fue así, porque se levantaron a criticarlo. Porque más adelante Moisés recibe el llamado de Dios y él objeta, no me creyeron. ¿Por qué? Porque Moisés sabía lo que había hecho, sabía de dónde venía, sabía dónde estaba el cuerpo del reo, sabía dónde había puesto, sabía lo que había en su corazón. Y dijo, bueno, a mí no me van a creer, no me cuentes Dios, que no me van a creer. ¿Por qué? Porque estaba pensando en él, quién era él, lo que había hecho él. Y muchas veces mi hermano Dios nos pone y nos manda, y decimos, Señor, yo no puedo porque yo hice, porque yo fui, porque yo vi, porque yo escuché algo que no era. ¿Cómo voy a ser yo, Señor, si yo soy un pecador? Con Tomás y Daniel te dice la palabra. Pero mi hermano, necesitamos ver quién nos está hablando. Por eso el cristiano siempre está en proceso. Filipenses allí dice, hasta el día de Jesucristo, tú vas a ir perfeccionándote. Vas a ir quitando cosas hasta el día que mires a Jesús cara a cara. ¿Cuántos quieren ver cara a cara? ¿Cuántos están dispuestos llegar a este día en el que podemos buscar a cara al Señor Jesucristo y le podamos decir, Señor, aquí estoy. Llegué. Llegué. Se ha puesto a pensar en ese momento. Tu pasado no te define, mi hermano. Tu pasado solo fue una lección, no una sentencia de vida. Si has decidido creer en Jesús, si has rendido tu vida a Jesús, tu pasado, mi hermano, no es lo que te define a ti. Es el día a día, tu búsqueda constante a los pies del Maestro, a los pies del Señor. Tu búsqueda ahí diciendo, Señor, yo sin ti no vivo, yo sin ti no sirvo, yo sin ti no puedo respirar, yo por ti voy, yo por ti avanzo, yo por ti camino. Eso es lo que te define, Señor, yo me rido a tus pies, yo vengo ante ti, porque sin ti, Señor, no soy nada. Eso es lo que te va definiendo. O cuando levantas tus manos y decís, Señor, aquí, Señor, con manos vacías, pero el corazón lleno de amor por ti. Amén. Que aunque mi casa, aunque mi casa no haiga lo que yo pienso, yo quiero que exista, o quiero que esté mi nevera llena, mi habitación de lujo, o yo que sea, aunque vea nada de eso, pero Dios está allí. Y si Dios está en mi casa, y Dios está en mi habitación, y Dios está en mi salón, y Dios está en mi cocina y en mi barrio, todo lo tengo. Amén. Todo lo tengo, hermano, porque no hay nada afuera de él. Amén. Entonces Moisés decía, bueno, a mí no creen que no, no me van a creer, porque se estaba viendo él mismo, deja de verte a ti mismo. Mira allá, porque cuando miramos allá, porque cuando apuntamos allá, vemos a Jesús, el Maestro de Maestros, el Señor de señores. Y ahí no hay fallo. Amén. Cuando ponemos los ojos ahí, no hay fallo, hermano, porque aprendemos a caminar como Jesús que habló en esta tierra. Amén. En Éxodo 4.10 dice, ay, Señor, nunca he sido fácil de palabra, ni antes, ni después de que tú me hablas. Imagínense a Moisés diciendo eso a Dios. Nunca he sido fácil de palabra, ni antes, ni ahora. O sea, estaba diciendo a Dios, ni ahora, cuando tú te has aparecido a mí, o sea, tampoco tengo fácil de palabra. Porque la percepción humana, hermano, muchos percibimos eso, pero somos muy difíciles de sacar. Ese es un proceso, el aprender. Es algo natural que yo tengo que hacer creyendo en lo sobrenatural que hace el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Yo solo tengo que avanzar. Y Moisés le decía, es que yo no puedo. Pero miren la respuesta de Dios en el versículo 11, en el capítulo 4 de Éxodo. ¿Quién te dio la boca? Ve a tu hermano. ¿Quién te dio la boca? Otra cosa es lo que tú tengas en la mente. ¿Qué es lo que le dice Dios a Moisés? Moisés diciendo a Dios, no, 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 porque yo es que no tengo fácil palabra, yo no puedo, yo soy lento. Y le decía a él, Moisés, ¿quién te dio la boca? ¿Quién te hizo hablar? ¿Quién hizo al mundo? ¿Quién hizo al salvo? ¿Quién hizo al cielo? ¿Quién? 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 ¿A mí? Es que para Dios, mi hermano, no hay excusas. Él lo creó todo. Hasta el último cabello de tu cabeza está contado. Hasta el último hueso, hasta el último tendón, Dios lo conoce y lo restaura, mi hermano. Por eso hoy, si vienes con dolor, mi hermano, si vienes angustiado, si vienes enfermo, levanta tu mano y diga, Señor, yo creo en Ti, porque tú lo has hecho, porque tú lo haces en mí, porque tú eres mi creador. Algo que me impacta de Noé, en el tiempo de Noé, era que Dios creía, porque era el único que reconocía que Él era el creador, era el creador, el que lo había hecho todo. Moisés estaba airado con el pueblo. Recuérdense, cuando salió de Egipto, llevó al pueblo de Israel, con el desierto, y en un momento, en el capítulo 32, se enoja, se enfurece. Imagínense lo que está haciendo Moisés. Dice que estaba en el monte de Sinaí, hablando con quién, con papá. Estaba hablando con Dios, con Dios, cara a cara. Y dice que Dios le da las tablas escritas con el dedo de Dios. Imagínense usted, pongas en ese escenario. ¿Cómo se sentiría usted si Dios lo lleva a un monte y lo pone y le escribe y se las da? ¡Qué privilegio más grande! Y le dice Dios, mira, Moisés, tienes que bajar, porque yo he visto que el pueblo está desenfrenado. ¿Y qué hace Moisés? Dice, Señor, vas a destruir tú. Dios le estaba diciendo, yo voy a arraer todo, voy a destruir todo y le haré una gran razón de ti. Y le dice, vas a destruir lo que has hecho, Señor. Vas a destruir lo que has sacado de Egipto. Lo que has sacado y lo has llevado a una tierra prometida. Lo vas a destruir, intercediendo, rogando por aquellos. Y Dios se conmovió y dejó bajar a Moisés. Imagínense el subidón que llevaba Moisés con su tabla, escrita con el dedo de Dios para el pueblo, para enseñárselo, para instruir al pueblo. Y que resulta, dice, escuchaba ánticos y todo, pero no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Se habían montado un becerro de oro, se habían montado una fiesta para adorar a un ídolo. ¿Qué hace Moisés? Aquel que estaba rogando por ese pueblo, aquel que estaba pidiendo misericordia por ese pueblo, y le estaba diciendo, Señor, no te enojes, Señor. No hartas en iras, Señor. Va y agarra lo que le habían dado, lo astira y la rompe. Qué fuerte, mi hermano. ¿Te parece fuerte? El dedo de Dios, aquello que había visto cara en cara de Dios, estaba con Dios, estaba dejando con Dios, y mira, su reacción fue romper. ¿Cuántas veces tú has roto lo que Dios ha hecho en ti? Porque sabes, mi hermano, tú eres esculpido con el dedo de Dios. Aquí dice la palabra, te hizo la imagen y semejanza de Dios, te esculpió Él. Tóquete las orejas, aunque no te gusten. Esto lo hizo Dios. Mírate los dedos. Cada uno te lo hizo Dios y te lo hizo Dios. Y es que muchas veces me mal es lo que hacemos. Ardemos en ira y rompemos con lo que Dios ha hecho. Y fíjate, Él había pedido misericordia por un pueblo, pero él creía que él podía hacer lo que le había dicho a Dios y que no hicieran. Porque dice que vio, vio y fue y calvó contra ellos. Y dijo, hoy sí me las pagan, porque me las pagan. Porque se enderezan porque se enderezan. Y le había dicho a Dios que tuviera misericordia. Porque muchas veces así somos nosotros. Vamos a los pies de Dios diciendo, Señor, ten misericordia, ten piedad. Mira, Señor, que es bueno. Mira que Él va a cambiar, va a hacer. Y después vamos con nuestra mano y ejecutamos nosotros lo que Dios tiene que hacer. Moisés fue un cielo importante para el reino de Dios. Metido en un proceso, mi hermano. Pero hay otro hombre, Pablo, que también se cumplió ese proceso. Cuando escribió la carta a los filipenses, no estaba en su mejor momento. Estaba en la cárcel. Estaba encarcelado por Hausman, de predicar la palabra. En el llamado de Saúl, quien en el proceso fue convertido y llamado a uno, vemos la respuesta y la acción de Pablo. Pablo, cuando es por el camino, va y lo baja y le habla a Dios y le dice, eh, yo quiero hablar contigo. Y Pablo no tuvo objeción. Un erudito en la palabra, uno de los más, de los más, que conoces y la sabía todas humanamente, que tenía poder, dinero y muchas cosas. Lo baja a Dios y le dice, bueno, yo quiero contigo, a ver. ¿Qué fue la respuesta de ese hombre? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Dios lo metió en un proceso, porque automáticamente dice que cuando él se levanta de esa tierra, él no veía nada. Muchas veces, mi hermano, nosotros necesitamos también no ver nada. Necesitamos esa ceguera natural. Esos ojos físicos necesitamos que queden nulos. Porque muchas veces nuestros ojos están mirando esto, lo material. Estamos viendo la comodidad. Estamos viendo que no tenemos para comer, para vivir, para vestir. No tenemos lo que yo quiero. Porque nuestros ojos naturales ven que somos algo. Hombre, sí, yo soy médico, yo soy licenciado, yo soy arquitecto, yo soy guay, yo soy buena, yo soy malo, yo soy... Nuestros ojos naturales, nuestros ojos físicos ven lo que Dios quiere que nosotros cambiemos. Y a Pablo lo llevó y dice, dijo, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Pues lo primero que le cayó fue un proceso. Y Dios lo dejó sin ver y lo lleva y ya necesito, imagínense, Pablo, ¿quién era Pablo? Necesito ayuda, mi hermano. Nosotros también necesitamos ayuda y necesitamos dejarnos ayudar. Porque cuando Pablo se levanta de esa tierra, tuvieron que ayudarlo a caminar y llegar a donde Dios nos estaba mandando. Necesitamos oídos para escuchar a Dios. Pero también necesitamos dejarnos ayudar para caminar en ese proceso. Y Dios lo lleva a Damasco y lo deja tres días en un proceso sin ver y sin comer. Porque necesitaba entender para dónde iba Pablo. Leemos a Pablo en los filipenses y dice, yo gozoso, me alegro de verlos, me alegro de orar. Yo cuando oro por vosotros lo hago gozoso. Estaba en la cárcel diciendo, yo estoy gozoso. ¿Por qué he entendido? ¿Por qué he entendido que ustedes están en el camino? No estaba diciendo, son perfectos. No estaba diciendo, bueno, están lo más de lo más, son lágrimas de la gente. No estaba diciendo, están en el camino correcto. Que habían escuchado. Y la palabra, la fe, dice la palabra, viene por el oír. El oír la palabra. Y ese pueblo había escuchado. Y Pablo le estaba diciendo, yo oro por ustedes gozoso. Imagínese su oración en una cárcel. Si usted estuviera como Pablo en la cárcel, ¿qué estaría pensando? Hoy pobre de mí. A ver, todos gozándose allá. Porque dice que los filipenses le prohibían la pena, le proveían a Pablo. A veces yo le voy diciendo, sí, pero Pablo está allí y aquí los gozándose y yo encerrado. Ellos comiendo de todo y yo como nada. ¿Qué corazón tendría usted en ese momento? El corazón de Pablo era un corazón convertido a Dios. Un corazón dispuesto a decirle, Señor, ¿qué quieres tú? Que tú, que yo haga. ¿Qué quieres tú, Señor, que yo diga? ¿Qué quieres tú, Señor, que yo piense? ¿Cómo me elijo? ¿Dónde camino? ¿A dónde voy, Señor? Eso era el corazón de Pablo. Y leemos las recomendaciones y todo lo que Pablo habla y siempre dice, doy gracias a Dios por vosotros. Me encanta cuando leer, cuando dice, estando persuadido esto que comenzó en vosotros, la buena hora, perfeccionarás al día de Jesucristo. No te preocupes, mi hermano, ¿por dónde vas? Si vas a la meta. Ay, es que yo no he avanzado todo lo que he querido, el proceso es individual. Así como cada uno va al médico y esas recetas, esas consultas son individuales y una pastilla que me funciona a mí no le funciona a los demás. Y dice, ver, así trabaja Dios. Pero levántate en ese proceso. Vive en ese proceso, pero vívelo con gozo, con alegría, siempre bendiciendo lo que Dios te da, bendiciendo a tu hermano, a tu familia, a tu casa, a tu trabajo. Todo, mi hermano, necesitamos hacerlo. Como cristianos vamos a ser procesados. Hemos pasado el mundo donde no conocíamos a Dios, al reino de los cielos, al reino de Dios, al reino donde todo lo existe, todo lo puede, todo lo hace, pero si tú te imprustas, mi hermano, si tú estás, si tú te metes, si tú vas, si te sales tú de la cobertura, no esperes que venga algo bueno. No esperes, mi hermano, y después no culpes a Dios porque soy yo la que decido ponerme aquí o quedarme aquí y no puedo estar al medio porque dice que a esos Dios los vomitará de su boca. Necesitamos disposición, el proceso es disponer mi corazón, disponer mi vida. Las condiciones de vida en ambos lugares no son iguales, son totalmente diferentes, el mundo es el mundo y el reino de Dios es el reino de Dios donde no entra pecado, no entra carne, mi hermano, no entra sangre, no entra. Yo con mi carica humanidad y mi carnalidad no puedo presentarme ante Dios diciéndole Señor, ten misericordia de mí cuando yo no he querido cambiar, cuando yo no he querido hacer. Los grandes hombres de Dios fueron procesados y podemos ver a un Pablo, podemos ver a un David, podemos ver a muchos, a un Pedro, allí, predicando, ando el serbón, vemos a un Pablo que nos da consejos, que nos ayuda, que instruyó a una iglesia, instruyó a varias iglesias, pero tú no sabes lo que él tuvo que vivir para llegar hasta allí. ¿Quién es ministerio? Mi hermano, trabájalo, sirve, hazlo, métete, no te agobies en el proceso, no te agobies en el camino, que el camino lo marca Dios. Y si dices, oye, bueno, yo no tengo ministerio, así te estoy salvado. No, porque dice Filipenses, hasta el día de Jesucristo, tienes que tener la meta, mi hermano, de ver cara a cara al Señor Jesús y si tienes esa meta, estás en un proceso, sigue adelante, camina, esfuérzate. nuestro ejemplo, ejemplo del ejemplo, más ejemplo, pues Jesús. No puede faltar ese ejemplo. Jesús es el modelo a seguir, nuestro ejemplo de vida y como humano fue procesado. Desde su nacimiento ya quería matarlo, a los 30 años fue bautizado e inmediatamente fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Al final fue procesado en el huerto de Jesucristo, en el huerto. Aquellos cuando el Señor está en el sufrimiento tremendo y aquellos que lo ayudaban y lo acompañaban se quedaron dormidos y dice que por un segundo le dijo a su padre, a ver, si puede Señor, pasa de ahí. Pero automáticamente aceptó la voluntad, procesos y luego fue muerto en la cruz del Calvario pero luego resucitó y nos dio vida. Aleluya. Decimos Jesús, Jesús, pero piensa un momento en el proceso que hizo Jesús para poder darnos lo que hoy tenemos. Los procesos son necesarios para dejar el infantilismo y convertirse en un adulto. ¿Cuántos quieren crecer en la obra de Dios? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Yo necesito crecer espiritualmente. Yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero ponerme a los pies del Maestro y sentir y saber que Dios está hablando conmigo. Que me lo está diciendo a mí. ¿Cuántas veces tú has escuchado al Señor? ¿Cuántas veces tú te has arruinado y has escuchado al Señor? ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? Yo necesito crecer. Y vemos a un Moisés que Dios le decía cuando vengan profetas yo les hablaré por sueños, yo les hablaré por palabras, yo les hablaré con imágenes, pero a ti cuando Moisés está diciendo ay a mí que me van a hacer caso. Yo le está diciendo pero a ti, pero a mi siervo Moisés yo hablaré cara a cara con él. Él verá al Señor. Él verá a Jehová, Él verá a su Dios cara a cara. ¿Cuántos quieren ver cara a cara al Señor? Pues dice mil veces sigue adelante hasta el día de Jesucristo. Anda con el Señor. Deja, escucha al Señor. Los procesos son necesarios mi hermano. A través de los procesos el corazón se va purificando y nos ayudará a permanecer cada día más a los pies de Jesús. La perseverancia es necesaria para pasar los procesos. No te rindas. Si Dios permitiera que no tuviéramos obstáculos en el camino no creceríamos ni seríamos tan fuertes como podemos ser después de haber pasado un proceso. Vamos a ser robados como el oro. En lugar de poner resistencia lo mejor es entregar nuestra vida. Ríndete a los pies del Señor. Él orará con sumo cuidado. Dile al hermano que está al lado Él está cuidando de ti. Díselo creyendo que Él está cuidando primero de ti. Porque cuando yo lo hago real en mi vida yo puedo decirle a mi hermano Fidel Dios está cuidando de ti. Pero cuando yo lo hago real en mi vida cuando yo sé que es así conmigo y como lo que yo quiero para mí la menos quiero para mi hermano yo puedo decirle el Señor está cuidando de ti. Él orará con sumo cuidado y transformará nuestra vida sacando la joya preciosa que está oculta en ti. Recuerda hermano proceso no es un proyecto de vida. No es un proyecto de vida. No te pongas en la mente bueno yo voy a estar en el proceso y voy hacia el proceso. Eso no es un proyecto de vida. No es acerca de tratar sino es acerca de entrenar es un entrenamiento porque la meta a donde fuimos llamados donde queremos llegar dice que somos llamados a ser adoradores para adorar a quien al rey pero aquí estamos entrenándonos entrenándonos no trates a ver es que yo veo que levantan las manos y todo a ver si puedo no trates hazlo ve no se trata de tratar se trata de entrenarte como adorador como como ese ese corazón puro que quieres salir y decirle señor yo te amo yo te adoro para que cuando estés cara a cara todo fluye no se trata de rendimiento sino de dependencia proceso no es sufrir no es llorar no es arrancarte los pelos ni nada de eso no mi hermano no se trata solo de dolor sabes por qué te duele sabes por qué el proceso nos duele porque mi humanidad no quiere rendirse porque cuando me dicen obedece yo quiero hacer lo contrario porque yo quiero hacer lo que yo pienso por eso me duele pero en ese dolor porque mira hasta Pablo yo no creo que no le dolía yo creo que él traspasaba eso y miraba hacia lo alto hacia el galardón hacia lo que Dios había hecho con él entonces no se trata de rendimiento sino de permanecer ya dijiste si al señor permanece en él no se trata acerca de una meta mi hermano no es una meta es un llamado ven a mí que yo te haré descansar ven a mí dice el señor hoy que yo te voy a meter a un proceso proceso donde tú vas a alabarme bendecirme glorificarme porque por medio de ese proceso yo voy a hacer de ti esa joya que yo he visto cuando tú estabas en el diente de tu madre creerlo mi hermano creerlo Jesús te llamó a ti y me llamó a mí ¿cuántos son llamados aquí? amén ¿a cuántos Dios los ha llamado? levanta tu mano hasta más pequeño mi hermano ha sido llamado y Jesús lo ha ido a buscar porque él sabe que tenemos que tener dependencia de él para caminar seguir los pasos de Jesús que hermano no es fácil pero tenemos al lado al maestro que camina con nosotros en el proceso hasta llegar al día de Jesucristo tenemos al Espíritu Santo de lado atrás por delante guiándonos enseñándonos diciendo no temas que yo estoy aquí contigo pero necesitamos ver al que va al lado necesitamos aplacar nuestra humanidad e ir a lo sobrenatural porque Dios está orando de manera sobrenatural cuando tú levantas tu mano y dices en el nombre de Jesús tienes ángeles peleando por ti tienes ángeles peleando por ti para hacer el bien por el cual Dios te ha llamado cierra tus ojos cierra tus ojos en esta mañana y dile Señor gracias gracias porque escuché de primera mano Señor de primera voz tu llamada gracias porque tocaste mi corazón impactaste en mi vida gracias porque en ese momento cuando tú fuiste a buscarme yo tuve la percepción de decir Jesús me está llamando porque en ese momento Señor yo te dije sí yo te recibo te acepto gracias Señor porque he podido dar el paso de la fe y decir Señor yo camino hacia ti pero que esta mañana yo te amigo también mi hermano y así como Pablo hablaba con palabras de gozo de amor a sus hermanos tú puedas tener ese corazón gozoso aún en medio de lo que estás atravesando tal vez estés como como Pablo en ese momento cuando tú estás cegado y en ese momento no veas nada no creas que el Señor te abandonó y no creas que el Señor te ha hecho un mal te estás haciendo bien porque el Señor te va a poner en lugares que tú nunca imaginaste y te va a enseñar cosas que nunca has visto y te va a enseñar a caminar caminos que tú nunca pensaste caminar por eso levanta tus manos allí levanta tus manos donde están porque bien y dile Señor yo sí quiero yo sí estoy dispuesto yo sí voy Señor allí donde tú vayas enséñame a caminar enseñame ahí en voz de ti enséñame Señor que aprender que tu palabra tiene que ser lámpara mis pies quería que se lumbrera mi camino ríe de tu corazón en esta mañana y dile Señor no voy a ver ese proceso de cualquier manera si no lo voy a ver es una muestra de amor es una muestra de amor hacia mi Señor que te adoraré te adoraré aquí estás te adoraré te adoraré te adoraré 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 aquí estás aquí estás te adoraré 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 allí donde estás mi hermano siga tus ojos físicos porque estamos porque estamos cantando aquí estás Señor aquí estás pero necesitas verlo con los ojos espirituales que el Señor ha puesto en ti necesitas adorarlo de manera sobrenatural diferente necesitas amarlo de otra manera por eso es necesario mi hermano cierra tus ojos adoraré Gracias por ver el video.